¡Suscríbete al canal! 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 ¡Espérate! ¡Aquí hay un mapa de la línea! ¡Oh, línea! ¡Espérate! 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 ¡Qué bien! Bien, debemos encontrar a Raimald. ¿De qué lo conoces? Trabajaba con él. Dejémoslo ahí. Vamos a por la munición que dejo de abajo. ¡Espérate! 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 ¡Suscríbete! ¡Jale! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿He estado por aquí yo? A ver, a simple vista no puede ser que no haya nada. Bueno, al menos puedo llevar 50 balas. ¡Oh, piezas ilegales! Espero que valga la cena. Yo no he tenido aquí. Ahí hay baños. No me interesa. Ya que tengo la escopeta. No me interesa. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Y ya está, no, no creo que hubiese nada... Ah, se acabó. No, no, no. No, no, no. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué habrá por aquí? Nunca está de más investigar un poquito, ¿no? Aquí sabemos que hay un ascensor. Eso está muy bien. Si me dejan subir... ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? No, 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 no. No, no. ¿Qué es este lugar? ¿Qué es este lugar? No, 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 no... No, 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 no. vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver